La Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca hundió en su primer debate la entrega en concesión el frigorífico de la capital araucana a un privado. El concejal ponente presentó la ponencia negativa porque no existe un estudio técnico ni financiero. Así es como se lo acaba de decir, pues este proyecto lastimosamente viene con una exposición de motivos floja donde no presenta dentro de ella un estudio técnico ni financiero, el cual viabilice estas decisiones. Es por eso que después de un estudio en tan corto tiempo, porque hay que dejar claridad de que hemos sido citados a extraordinarias para seis proyectos en tan corto tiempo y decisiones tan delicadas como es la de dar una concesión de un bien inmueble a un privado. Se toma la decisión de dar ponencia negativa en Comisión Primera de acuerdo a que en este proyecto de acuerdo no se presentan exposiciones de motivos claras que diga y que determine lo que decía uno de los dos únicos artículos que están presentes en el acuerdo y era dar una concesión del frigorífico matadero por 30 años a un privado, un bien inmueble de los araucanos, de los ganaderos, que se le ha invertido en dos ocasiones una suma grandísima de dineros. En un momento de la historia, unos recursos importantes, pero que una vez se toma la decisión en una administración anterior de dar este frigorífico matadero en arriendo a gente de otro departamento, el cual en dos años saquearon el bien inmueble en el cual se está mencionando y que desde esa fecha a hoy se han invertido más de 12 mil millones de pesos, no podemos volver a cometer el error de entregarle un bien del municipio a alguien privado, cuando hoy en día estamos recuperando por otro lado el servicio, otro servicio público como él es el alumbrado. El concejal de Arauca ponente de este proyecto, Ramón Escalante, aseguró que no existe ningún estudio técnico ni financiero para poderlo votar positivo. No hay ningún estudio ni técnico ni financiero que soporte la decisión de entregar a 30 años el frigorífico matadero de Arauca. El líder político manifestó que el alcalde de Arauca no concertó este proyecto con el comité de ganaderos ni los ganaderos de la capital araucana. Por otro lado surge el afán de la administración municipal presentar este tipo de proyectos sin haber socializado con los principales actores, que en este caso son los ganaderos, son los expendios cárnicos del municipio de Arauca y en general toda la comunidad. La comisión primera solicitó que el secretario de Agricultura Municipal interviniera, pero el funcionario no quiso hablar del tema. Se le dijo al secretario de Agricultura que se iba a hacer este debate el día anterior y pues era obvio que tenía que venir con todo su equipo de trabajo, que tenía que hacer presencia al administrador del frigorífico, porque hay muchas dudas igualmente en los procesos que se está llevando a cabo en esta administración del frigorífico matadero. El concejal Escalante aseguró que el proyecto presentado de la concesión del matadero es a 30 años con un privado. Es una decisión que solamente la toma un acuerdo en un artículo y que no trae la sustentación de por qué a 30 años se da esta concesión. Por eso la oposición, ustedes la vieron hoy del Consejo Municipal en pleno, de no dar esta autorización al alcalde. Una de las preguntas de los concejales de Arauca era qué iba a pasar con los trabajadores y cuánto le ingresaba al municipio por la concesión del frigorífico. Era la importancia que estuviera el administrador del frigorífico matadero que nos dijera con qué cuenta este momento el frigorífico matadero, cuál es la maquinaria que se cuenta, cuál es el personal, cuánto se recoge diariamente, mensualmente y anualmente por el servicio público que se presta allí, a qué cuenta va dirigida a estos recursos y si verdaderamente, como decía la exposición de motivos, que no es viable por el municipio y que al contrario le acarrea unos gastos anuales, pero todo esto tiene que estar sustentado tanto por ellos y por un estudio técnico y financiero. Los proyectos que presente la Administración Municipal de Arauca, el Consejo, serán estudiados con lupa. De mi parte, en lo personal, siempre he tenido una autonomía en el Consejo Municipal desde el periodo pasado donde fui elegido y he tomado decisiones a favor y en contra de los proyectos de acuerdo, dependiendo si van en beneficio de la comunidad o no. Con el hundimiento de este proyecto, por parte de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca, prácticamente se rompe la luna de miel entre el Consejo y el alcalde de la capital araucana.